hola amigos bienvenidos a nuestros mea tips de gran mea 3 hoy quiero mostrarles cómo funciona la opción calculate en nuestra barra de encoders entonces tenemos nuestras opciones de atributos acá dimmer posición go o color yo acá seleccionando encima del atributo aquí encima de este o dando clic encima de la consola del encoder yo puedo entrar a las diferentes opciones voy a seleccionar estas máquinas voy a dimmer y me abre esta cuadro emergente en este cuadro emergente yo tengo algunas opciones especiales como las que vemos acá presets si yo quiero seleccionar algún preset lo puedo seleccionar desde acá si ya tiene algún valor channel sets open close y código de sonido yo tengo diferentes códigos los cuales puedo utilizar pero acá lo que nos interesa básicamente es lo siguiente voy a darle 50 50 de dimmer y si ven acá en nuestro nuestro haja de fixture se nos aparece el 50 el 50 por ciento ahora yo quiero subirle 20 porque lo necesito entonces ya tengo más 70 ahora que quiero restarle 10 también me funciona entonces quedan 60 entonces esta es una opción que yo tengo de poder trabajar junto con el junto con el dimmer en esas opciones de sumar y restar en la intensidad del dimmer ahora vamos a mostrarles una opción en posición voy a seleccionar esta voy a hacer una posición básicamente aquí voy a darle listo ya tengo mi posición de abanico yo acá en el without yo voy a cambiarlo no a porcentaje sino a physical porque en physical porque en physical yo tengo muchas más opciones de trabajar entonces decir yo acá lo va a multiplicar por dos por ejemplo y me hace más grande el 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 abanico ahora tengo otra opción es este más o menos después de un después de un después de un símbolo entonces aquí lo va a multiplicar por ejemplo y multiplicar lo voy a dar menos 1 y lo que me va a hacer es enviarme las máquinas al centro es bien interesante cuando trabajamos con los con los comandos ahora aquí en en el link values yo tengo single o tengo feature que es básicamente unir el panel till si yo uno al panel till acá entonces yo lo voy a dar a car más o menos lo a dar sumar 2.5 por ejemplo y lo que hace es llevarme la posición al centro ahora lo a dar ups y voy a darle restar 2.5 por ejemplo bueno va a estar 2.5 entonces me sube un poco más la posición depende de lo que nosotros queramos hacer siempre y cuando tengamos claro que trabajar o sea o con valores linkeados o sea con valores en single o separados entonces espero les 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 guste y practiquenlo en casa y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao